Zapatillas abrochadas, la mochila, la espalda imprescindible también, nuestra botella de agua. Ya estamos listos para comenzar nuestra ruta desde Cobaleda hasta los Picos del Vión. Seguidnos. En este entorno privilegiado de Cobaleda comenzamos la que será nuestra ruta a Urbión. Nos encontramos en el primer paso uno. Este es el raso de paules altas. Paisajes espectaculares y vistas todavía mejores. Acompañándonos. ¡Suscríbete al canal! El cruce entre los dos puntos. El primero paules altas y ambas cuerdas. Desde aquí ya podemos ver las impresionantes vistas de Cobaleda desde arriba. No sé si ya habréis descubierto dónde nos encontramos ahora mismo. Yo os voy a dar dos pistas. Callejones muy estrechos, rocas muy grandes y con una aerografía muy peculiar. Nos encontramos. Vidal, muy buenos días. Y lo que sería ambas cuerdas. Buenos días. Pues estamos en ambas cuerdas. ¿Qué es este sitio? Cuéntanos. Nosotros le llamamos entre ambas cuerdas porque están entre dos cuerdas. Nosotros le llamamos cuerdas a los cortados que hay en las rocas y es una formación rocosa. Yo creo que es muchísimo más grande todavía que la ciudad encantada. A mí me gusta muchísimo más. Tenemos callejones todavía por descubrir. Hemos hecho esta ruta por aquí, por este callejón. Hay un montón de callejones más. Cada callejón tiene su encanto. ¿Cuántos podríamos decir de estos que hemos descubierto estos callejones que me decías? Pues que hay muchísimos. O sea, nosotros cada día vienes y ves uno. O sea, puedes hacer una especie de laberinto que vas haciendo ciza para siempre salir encima de la cuerda para llegar al urbión. Nosotros esta ruta que sale de Pablos Altas la vamos a llevar por aquí, por este callejón, porque nos ha parecido el más bonito. Y vamos a llevarlo por aquí, a salir al enlace de otro PR y luego ya dirección el Rason para llegar al urbión. Unas rocas con una orografía muy peculiar, ¿no, Vidal? Sí, es todo formas raras. ¿Cuál sería el origen de esta orografía? Yo creo que es todo glacial. Pero no sé, que ahí podemos ver una tortuga. O sea, que incluso podemos ver formas entre las rocas. Sí, cada uno puedes ver lo que quiera. Puede parecerte cualquier cosa. Cada uno tiene un punto de vista. Tenemos además aquí ya unas vistas espectaculares, ¿no? Ya podemos ver el pueblo de Cobaleda desde aquí. Además, eso vemos, estamos en una formación rocosa, estamos a bastante altura ya. ¿A qué altura estaríamos ahora? Estaríamos a unos 1700 por ahí, más o menos. Y ya podemos ver, divisar el pantano, divisamos todo el mar de pinos que tenemos en la comarca de Pinares. O sea, las vistas son espectaculares. ¿Qué distancia hemos recorrido desde Pablos Altas, el punto primero, por así decirlo, hasta aquí, hasta Ambas Cuerdas? Pues aquí tendremos unos dos kilómetros y medio, más o menos. Es donde más desnivel salvamos, que salvaremos unos 150 metros. Y nada, luego ya, en cuanto lleguemos a otra vez que cojamos el camino que sube, pues ya estaremos casi en el razón. Es una ruta muy accesible, ¿no? Para las familias. Hombre, es inaccesible. Puedes venir con niños porque no es muy larga. No tiene mucha dificultad. Trepar un poquitín, ya sé. Que tampoco tiene mucha dificultad. Y no creo que lleve mayor dificultad el hacerla. No necesitas ni nada del otro mundo para hacer unas buenas zapatillas de agarre. Y si queremos unos bastones, ¿no? Los bastones también, sí. Hemos recibido muchas visitas este verano, Vidal, por aquí. Sí, este verano. Con nuestros parajes. Con el tema del COVID, pues hemos tenido bastantes visitas. O sea, ha sido un boom. Todo el mundo ha venido a, en vez de ir a las playas, ha venido a la montaña, al turismo de interior. Y hemos tenido bastantes visitas. Bueno, ahora vamos a continuar nuestra ruta a lo que sería el Picurvión, ¿no? ¿Cuál es la distancia que nos queda por recorrer ahora? Pues de aquí nos quedan otros cuatro kilómetros. Pues si te parece, Vidal, nos ponemos manos a la obra. Bueno, pues nos vamos. ¡Vidal! Vidal, nos restaría una hora para llegar a donde queremos llegar nosotros, ¿no? Al Picurvión. Bueno, pues ya estamos a una horita de coger la cima del Urbión. O sea, que el propósito es llegar a Urbión y ya estamos a una horita solamente. Comentábamos antes que por aquí, por este paraje, por ambas cuerdas, también discurre la desafío Urbión. Sí, este año pasado, en el 2019, la metimos por primera vez. Antes lo circundaba por otra ruta que teníamos pensada, pero el año pasado metimos aquí un kilómetro más a la desafío y fue todo por rocas y por callejones que todos los corredores nos dijeron que estaban encantados con la nueva modificación que habíamos hecho del recorrido. Claro. ¿Cuál es el PR que vamos a seguir nosotros, Vidal? Nosotros vamos a seguir... hemos venido del PR 76 y vamos a hacer un sendero local que nos va a llegar a Urbión. También se cruza con el PR 72 que sube de Duruelo y aquí en este punto se juntarían los... O sea, que aquí sería el límite entre Duruelo y Cobaleda, ¿no? Exactamente. Ahí está el mojón de Duruelo y Cobaleda. ¿Y cómo hacemos todo el marcaje de todas estas rutas en nuestro monte? Pues tenemos... hay en Cobaleda varios voluntarios que se dedican a marcar senderos locales y además nos ayudan a la gente del ayuntamiento, nos ayudan a marcar los PRs que están homologados, tanto los PRs y los GRs. En muchas de las rutas hacen coincidir los senderos locales que son verdes y blancos con los PRs que están homologados, tanto el 75, el 77 y el 76. Y además, Vidal, tenemos una forma muy curiosa, ¿no? También nosotros aquí de marcar esas rutas con esas mojoneras, ¿no? Esa montaña de piedra y piedra que vamos haciendo. Claro. Hay muchas formas de marcar rutas. Se puede poner una plaquita en las piedras, se puede marcar con los mojones separando los rinderos de los pueblos, se puede marcar con postes como la ruta del Duero, el GR14, que está marcado con postes, cada kilómetro hay un poste de madera. Se puede marcar con mojoncitos, pues que es varias piedras, puestecitas, así, para indicarnos que por ahí hay un caminito. También es una manera de ver que ha pasado alguien, ¿no? Sí, sí ha pasado alguien y que nuestros antepasados lo marcaban así, no marcaban ni con, ni como marcamos nosotros los PR, ni los GR, ni con postes, lo marcaban siempre con piedrecitas. Vidal, ¿cuál es la dirección que tenemos que seguir ahora? Dinos. Bueno, pues ahora nos vamos hacia el pico de Urbión. Pues vámonos, nos queda una horita para llegar a la cumbre. Vidal también es uno de los organizadores de la carrera de Safi Urbión y me comentabas que aquí pasa, ¿no? El año pasado, 2019, este era el camino que recorría los corredores. Exacto. En el 2018 pasaba por allá y este año ya la metimos por aquí para que entrase todo por ambas cuerdas. Nos ayudaron a marcarla los chicos, los voluntarios, que varios voluntarios de la carrera son del club de los dos caminos al peor, que son también los encargados de marcaje de muchas rutas. ¿Cuál sería exactamente este kilómetro dentro de la carrera de la de Safi Urbión? Pues estaría entre el 20 y el 21 de los kilómetros de la de Safi Urbión. Además, este fin de semana hubiera sido, ¿no? Esa nueva edición. Claro, este fin de semana hubiese sido. Hubiese sido la... No ha podido ser, pero bueno, vamos a hacer el reto que va a hacer Paquito y Guille. Un reto solidario siempre para Aspace, que siempre colaboramos también con Aspace. Antes, el año pasado, hemos estado haciendo varios años colea por Aspace y como este año no nos dejan hacer ni rutas senderistas, ni carreras de montaña, ni nada por el tema COVID, pues vamos a hacer un reto con nuestros corredores que están deseando correr y así la gente aportará su dinero para que Aspace pueda tener una pequeña recaudación. ¿Cuál va a ser el recorrido exacto que harán Paquito y Guillermo? El recorrido exacto que va a hacer Paquito y Guillermo va a ser por la ruta del Duero, por el GR14, va a ir desde la sede nueva de Aspace hasta Vinuesa, por el resto de los nabos, por el rollo y va a llegar hasta Vinuesa. Y en Vinuesa ya cogerá el GR86 que les llevará al Urbión. O sea que también harán cumbre en Urbión. Sí, hay varios trozos de la de Aspace, también bajarán por aquí, por este trozo bajarán hacia Duruelo, irán a ambas cuerdas, de ambas cuerdas a Duruelo y luego otra vez retomaremos la ruta del Duero para ir a Covaleda. O sea, va a ser todo la provincia de Sol y vamos a pasar por la Laguna Negra, por el pantalón de la cuerda del Pozo, por ambas cuerdas, por el río Duero, por el nacimiento y llegaremos a Covaleda por la ruta del Duero. Son un total de 80 kilómetros, si no me equivoco, lo conseguirán nuestros chicos. Yo creo que sí, están preparados, o sea, y nada más les vamos a ir apoyando con varios de nuestros corredores, también les van a ir a acompañar para llevarles más o menos el mismo ritmo y todo esto, para que puedan aguantar esos 80 kilómetros. Yo creo que si lo han hecho alguna vez ya, o sea, en competición no han corrido tanto, pero 80 kilómetros sí se han hecho. Pues les mandamos ánimo también de esa actividad. Mucho ánimo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A escasos metros de coronar ya lo que sería la cumbre del Picurbión, fijaros qué casualidad que nos hemos encontrado justo aquí en el nacimiento del río Duero con el alcalde de Covaleda. Pepe, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Dónde está fresquita el agua? Está muy fresca, está buena. Este es justo, ¿no? Aquí es donde nace el río Duero. Aunque parezca mentira, pues bueno, pues aquí tenemos su nacimiento. De este poquito agua lo que llega a Oporto, ¿no, Pepe? Exactamente. Parece mentira que aquí, bueno, es un hilo de agua el que sale, pero es el suficiente para marcar que es el nacimiento y bueno, pues su destino es Oporto, es Portugal. Claro. Casualmente nos hemos encontrado aquí, pero no es tanta casualidad con la cantidad de gente que hemos recibido este verano, ¿no? Por estos parajes. Sí, la verdad que ha sido un verano típico, ha sido un verano en el que la gente se aboca a hacer este turismo interior, turismo de montaña y una de las zonas más atractivas pues puede ser esto, ¿no? La subida hacia el Picurbión y el nacimiento del Duero. Bueno, estamos ya a escasos metros, ¿no? Estamos ya a los pies del Picurbión. ¿En qué altitud estaríamos ahora mismo, Pepe? Pues el Picurbión tiene sobre los 2.200, andaremos por los 2.000 metros, pasaremos ya de los 2.000 aquí. Nosotros hemos venido por ambas cuerdas, pero me imagino que hay más rutas, ¿no? Para llegar al Picurbión. Hay una infinidad de rutas para subir desde Cobaleda al Picurbión. Yo también he subido por la ruta de ambas cuerdas, es una ruta muy sencilla, muy bonita, que puede subir cualquier familia con sus niños. Estamos hablando de que desde que se deje el coche en ambas cuerdas, o sea, en Pobles Altas, que no se le da el nombre, desde Pobles Altas al Picurbión, estaba hablando que andando normalmente pueden ser unas 2 horas y disfrutando del trayecto, vamos. Nosotros pensábamos que iba a ser una ruta más dura de lo que ha sido, o sea, es una ruta muy asequible para todos. Es una ruta, ya te digo, muy sencilla y en la que vas viendo unos parajes tan bonitos que al final vas andando y no te das cuenta de que estás andando. Además, ya hemos visto no solo Cobaleda, sino pueblos de alrededores, incluso hemos llegado a ver el embalse de la cuerda del Pobre. Claro, hay una zona de, en la zona de cima de ambas cuerdas, en el que se ven, bueno, todos los pueblos de la comarca de Pinares y se ve hasta el pantano, efectivamente. Bueno, Pepe, pues si te parece, nos acompañas o te acompañamos y subimos hasta lo que es la cima del Picurbión. Claro, ya subimos juntos al Picurbión, por supuesto. Pues vamos para adelante. Vale, perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias! Y después de una hora de recorrido hemos llegado a la Cruz del Pico. Pepe, nos ha costado un poquito, pero hemos llegado, ¿no? Nos ha costado ya, el repecho final se va haciendo un poco duro, pero no, la verdad que bonito y bien. Bueno, estamos a 2.228 metros de altitud, casi es nada, Pepe. Casi nada, ¿verdad? Desde aquí se domina el mundo. Pues sí, la verdad que parece que tocamos el cielo casi, ¿no? Desde aquí. La verdad que sí. Bueno, tenemos aquí unas vistas espectaculares. Miremos por donde miremos. Sí, sí. Cuéntanos, ¿qué es lo que podemos ver desde aquí, desde donde estamos nosotros? Pues mira, si empezamos por mi izquierda, veríamos la laguna larga, detrás quedaría la laguna helada y debajo la laguna negra. Al fondo, al final de la vista, vemos el pico del Moncayo. Si miramos de frente, podemos llegar a ver hoy, que está el día bastante limpio el cielo, la sierra de Guadarrama, la sierra de Madrid. Si miramos hacia la derecha, hacia detrás, podemos ver toda la sierra Valentina. Y detrás, pues veríamos el pico más alto, que es el pico San Lorenzo. Desde aquí dominamos media península. Y vemos ahí, no nos podemos olvidar de nuestro pueblo, ¿no? De Cobaleda, lo tenemos ahí. Claro, en frente vemos parte del pueblo de Cobaleda, no se ve entero. Y lo que es en frente, en frente, vemos el raso de la nava, el campamento. Bueno, tenemos aquí detrás de nosotros, al lado, esta cruz, ¿no? La famosa cruz del pico. Pero, ¿quién la puso? ¿Por qué? No sé si tenemos algo de historia aquí detrás de esto. Pues no lo sé, yo creo que esta llevará aquí muchos, muchos, muchos años. No sé quién la pondría, pero bueno, es la cruz que señala que es la cima más alta y que indica que es el punto más alto del pico Urbión. Además, por lo que vemos, el que viene deja rastro, ¿no? De que ha venido, es como una seña, ¿no? De hemos venido, hemos dejado... Pues así, a la gente le gusta dejar su pulsera o un pequeño gesto de identidad de que ha estado aquí, ¿no? Una parte de su identidad, vamos. También nos hemos encontrado, pero por el camino, también visitantes, ¿no? Estamos todas en septiembre, en tres semanas, y todavía vemos que son muchos los que se acercan aquí para conocer el pico. Claro, mira, estamos en septiembre y se ve todavía una gran afluencia de gente a visitar el pico. El mes de agosto ha sido exagerado. Yo subí hace 15 días y ahora aquí habría unas 30 personas y en la subida habría otras 100 esperando para poder subir. Esto estamos hablando en agosto. Ahora en septiembre se ha relajado un poco, pero sigue subiendo la gente. Aquí tenemos tranquilidad. Estamos ahora mismo prácticamente solos. Tenemos aire puro. Podemos decir que tenemos la ansiada calidad de vida, ¿no? De esa que hablamos. Claro, aquí estamos en el mayor pulmón de oxígeno de España y de Europa. Eso es evidente. No hay más que verlo. Te sientas aquí y respiras. Es el paraíso, ¿no? Por decirlo de alguna hora, o reflejado de alguna forma, pues es un sitio que se lo recomiendo a todo el mundo. Estar aquí una hora sentado es recuperar un mes de vida. Además, si tenemos suerte, también podemos ver águilas, ¿no? Sobrevolando toda esta zona de aquí que también impresiona mucho verlos. Claro, hay águilas y lo que más es zona de buitre. Por la altura y los riscos, pues les gusta la altura y dominar y ahí se ve cantidad de buitres ahora mismo. No sé, Pepe, si podríamos ver o vemos habitualmente también ganado por aquí, por estas zonas. Sí, sobre todo la zona más alta de aquí, estaremos hablando de la falda de urriones, es ganado de ovejas, sí. Pero también hay vacuno, claro. Los dos se comprenetan el uno con el otro. Bueno, Pepe, pues yo creo que hemos cumplido por hoy, ¿no? Hemos hecho nuestra ruta, hemos llegado hasta aquí, hasta la cima del Picurbión. Y no sé si te gustaría animar a la gente a que viniera por lo menos a conocerlo, por lo menos una vez, ¿no? Para que lo viera. Yo creo que el que venga una vez a lo largo de su vida va a volver porque te sientes a gusto, ¿no? Es un recorrido que hemos hecho y ha sido un recorrido muy bonito, de unas dos horas de duración en el que se deja el coche. En el final de la pista de Pobles Altas puedes pasar por el paraje de ambas cuerdas, que es un sitio precioso, donde en la cercanía de los Peñones, bueno, pues vas disfrutando esa cercanía y esos callejones, esas piedras que tienen sus formas tan distintas. Y una vez que sales de ahí ya encañonas toda la sierra que entonces vas disfrutando, ¿no? De la amplitud, de la distancia y de la sierra. Entonces es un recorrido muy bonito. La llegada a Orvión es espectacular y sentarte aquí un rato pues yo creo que merece la pena. Además hemos visto paisajes distintos, ¿no? También a lo largo de nuestro recorrido. Claro, claro. Hemos empezado viendo Pinar, hemos pasado por la zona de ambas cuerdas que es todo rocas y luego ya cuando sales a buscar la sierra que es la zona más alta, pues es todo sierra. Ya prácticamente no hay bosque, pero es la sensación de la altura y la sensación del aire la que te da esa calidad de este recorrido. Bueno, pues yo creo que ahora nos toca echar un trago de agua y ese bocadillo que nos lo hemos ganado. Vamos a echar un trago de agua que hemos cogido en el nacimiento del duro y nos comeremos un bocadillo de chorizo. Eso es, y muchas gracias por habernos acompañado. A vosotros. Soria es vida. Cobaleda es naturaleza. Cobaleda es aire puro, es estos paisajes espectaculares que tenemos, pero sobre todo es calidad de vida. Esto es Soria Reviva. ¡Gracias!